Doctor Don Santiago Grisoguía, Presidente del Consejo de la Universidad de Cultura, representante de la Consejería de Cultura, Don Sergio Blasco, gerente del Hospital General Universitario de la Diputada de Salida de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia, miembro del Colegio de Méritos de la Fundación Hospital Real y General, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a esta jornada que enlaza con la del pasado 18 de abril, con la visita al Hospital Central de los Príncipes de Asturias. Esta visita ha producido un gran para los actos conmaborativos del V Centenario que se habían iniciado a instancia de la Fundación Hospital General hacia ya un año. Ese día, en el transcurso de la visita al centro, les fue entregado a los príncipes, como una primicia, el libro que hoy presentamos en esta sala de actos de movil a toda la sociedad. Titulado Hospital Central de Valencia, 1512-2025, cinco siglos de vanguardia sanitaria, de cuya coordinación me he encargado personalmente por iniciativa con gobiernos del doctor Blasco. Como decía, hace un momento, cuando me entrevistaba con una televisión, ninguna institución en Valencia, en lo que fue su reino, puede presumir de tener cinco siglos de antigüedad que se estructuraba en la Iglesia y el municipio. Ni en la Generalitat, ni en las Cortes, que tuvieron su fin con la Valencia, al Foral, tienen cinco siglos continuados de historia como tiene el Hospital General. Y esto es, realmente, un mérito y una importancia y un orgullo para los valencianos que queda formado perfectamente en esta obra que hoy presentamos. ¿Cómo se fija un libro de estas características? La historia como sigue. Muy sencilla, un día de mayo del año 2011, hace un año prácticamente, recibo una invitación del gerente del hospital, don Sergio Blasco, para coordinar un libro que recordará el quinto centenario de su fundación. Acepté el reto inmediatamente entusiasmado y me puse rápidamente a preparar su contenido y a pensar en los posibles autores del libro. La tarea previa, naturalmente, era revisar qué se había escrito sobre el Hospital General, la bibliografía existente. Para ello me vino de maravilla el libro que acababa de publicar Mariluz Terrade, que se había presentado también, hace muy poco tiempo, una recopilación de todo lo escrito, prácticamente en el último siglo, incluso un poco antes sobre el Hospital General, lo cual, naturalmente, me fue de gran utilidad. También conocía a algunos de los mejores especialistas de la medicina de la ciudad de Valencia y, naturalmente, contacté con ellos y rápidamente se ofrecieron entusiasmados a participar en esta obra. El resultado, naturalmente, ha sido espléndido y a todo ello los felicito aquí de antemano por esta colaboración. Naturalmente, sin olvidar esos fondos archivísticos que tiene el hospital, que igual que otros hospitales de la ciudad, cuenta también con los surios. Pero son unos fondos importantísimos que datan de principios ya del siglo XV para el Hospital de Inocentes y desde el momento de la fundación para el General y que lo sitúan al nivel de los mejores fondos archivísticos europeos hospitalarios. Unos fondos extraordinarios que han permitido la realización de diversas tesis doctorales. Mi objetivo era que los valencianos pudieran tener a su alcance una obra de lectura y de consulta sobre el que fue el principal centro hospitalario durante siglos, el hospital general, donde la divulgación no estuviera reñida con la calidad y el rigor científico. Es decir, que todo el mundo pudiera leerlo sin tener que realizar grandes urugraciones mentales, porque para eso ya están las revistas académicas. Un estudio, un libro, donde se analizara la función hospitalaria desde la baja de la media, los precedentes, hasta nuestros días, donde confluyeran pasada, presente y futuro. Pero que también contemplara aspectos como la evolución arquitectónica del edificio, la imbricación de los hospitales con la sociedad, pensemos en los todos, en el teatro y con las instituciones, en particular con la universidad y el municipio. O, sin olvidar tampoco, las recientes excavaciones arqueológicas en el subsuelo de lo que fue ese centro hospitalario donde precisamente nos encontramos y que está a punto de inaugurarse por fin ese recinto ajardinado. En un trabajo de estas características se consideró también que la imagen debió ocupar un papel esencial en la recuperación de este pasado del hospital general. Pues no basta de hablar de médicos, de enfermos, de enfermería, de enfermeros, de técnicas médicas, etcétera, si esto no va acompañado de unas imágenes que nos permitan visualizar este contenido. Para ello, he contado con la colaboración naturalmente de José Pizarro Rodríguez, fotógrafo de la Diputación y de su archivo, muy conocedor de los fondos y de la historia de Valencia y muy riguroso también en el siglo a la hora de trabajar, lo que ha supuesto sin duda una dificultad añadida para la hora porque no siempre el material de que disponíamos tenía la calidad suficiente para lograr una reproducción como la que se ha conseguido. Naturalmente, esto es un valor añadido del libro. Sin contar naturalmente con las grandes carencias de material gráfico y no sólo para el siglo medieval, piensen ustedes lo que es tratar de ilustrar trágicamente el periodo medieval o los tiempos modernos porque todo el mundo repite siempre las mismas fotografías del álbum de 1927, que sí son de 1927, pero resultan aracolóricas muchas veces para periodos anteriores. Pero, en fin, todo esto ha podido suplirse con la ayuda desintensada de instituciones como, por ejemplo, el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Ciudad de Rencia, el Museo de la Ciudad, el Museo Nacional de Pirámica González Marquí, etcétera, etcétera, todo lo cual, naturalmente, hay que darles las gracias. Como lo decía, la obra consta de los volúmenes. El primero se dedica, lo pueden ver, aquí tienen los dos volúmenes, son pesadísimos, porque el papel tiene una calidad extraordinaria, pero lo pueden ver y consultar a la entrada. El primero se dedica a la edición histórica del centro, desde 1512 hasta los dos días. Y en él incluye o se incluye una variedad muy amplia de trabajos en torno al centro y su historia. Comenzando con el que lleva por título tiene Valencia un hospital famoso junto a sus pesivos que era los versos que López de Vega le aplicó en su trabajo en su obra sobre los locos de Valencia que redacté personalmente donde recojo aquellas vivencias, aquellas imágenes que nos dejaron cronistas, viejeros, etcétera, del hospital cuando pasaban por la ciudad de Valencia o simplemente curiosos. Una imagen normalmente idealizada, muchas veces se copian unos a otros. La última que he puesto por ejemplo es una recopilación de un dietario que ha aparecido y se ha publicado muy muy recientemente donde da una imagen terrorífica del hospital a mediados del siglo XIX sobre todo ese olor a col y a repollo que se oía desde toda la contornada, etcétera, etcétera, que los médicos eran malísimos, que los enfermeros estaban siempre bebiendo y borrachos, pero bueno, es curioso, contrastando ese contraste con esa imagen idealizada que nos dejan los viajeros. Lo que está claro es que el hospital era un hito arquitectónico en la Valencia de la época foral y en la Valencia prácticamente hasta 1962, pero con el paso del tiempo naturalmente y el deterioro de las instalaciones, etcétera, el hospital ya dejó de merecer la atención de nuestras guías. Uno de los aspectos menos conocidos y de mayor trascendencia para el hospital general es la conservación de su excepcional archivo. Ya que hoy se ha dedicado el estudio fuentes de documentación del hospital general de Valencia por el archiverio de la Diputación de Valencia Francisco Sánchez Moreno, tratando de mostrar esa doble función de la documentación propia del hospital y la repercusión que tuvieron en la vida diaria. Naturalmente, esa documentación ha servido también de material gráfico de buena parte de estos trabajos. Y es que es importantísimo recordarlo porque los valencianos tenemos que sentirnos orgullosos de esa riqueza patrimonial que tenemos en este archivo de la Diputación que se conserva prácticamente en un siglo desde, como digo, ya hace 600 años. abarca un periodo desde, en este caso de la Diputación Nacional desde 1512 hasta la fecha actual con más de 18.000 unidades en aspectos de carácter administrativo, organización, atención de enfermos, medicamentos, etc. Todo esto es una riqueza extraordinaria y figura naturalmente en uno de los trabajos. En este objetivo de construir una historia global de lo que fue el hospital general, no podía faltar naturalmente un trabajo dedicado a la asistencia hospitalaria en la Valencia medieval en los siglos XIII al XV para que el lector conozca los antecedentes de lo que fueron estos hospitales medievales en Valencia, el número de modelos, su localización geográfica, su organización administrativa, etc. y naturalmente poder comparar después con lo que supuso la creación de un hospital general que ya supone una cultura total y el paso a la modernidad. Bien, no olvidemos que estos hospitales medievales eran sobre todo centros de atención a los pobres juntamente naturalmente con los enfermos. Y naturalmente es imposible hacer la historia del hospital sin referirnos a ese hospital de Foix, Horace e Innocence, considerado como el primer manicomio de Occidente y que muchas veces a menudo se ha considerado y se sigue considerando erróneamente como el antecedente del hospital general, nada más que porque la creía porque eran dos hospitales independientes. Y aquí la escritora y investigadora Concha Baeza por coaxe de pluma realiza una reflexión de lo que supuso este hospital de Innocente donde la innovación en el altruismo y esa figura del padre Jofre hacia su famoso sermón que todos tenemos en la imagen con la pintura de Zorro y etcétera supuso hacia la atención de los dementes horates esta gente que vagaba por las calles de Valencia y que era el objeto de la burla y escárnio de sus convecinos. Y llegamos naturalmente al momento decisivo que se que llevó a la fundación del hospital general. De esto se ha encargado la que mejor lo conoce porque lo ha estudiado con profundidad como es la doctora Mercedes Gallén Marcos en su estudio sobre el proceso de ubicación hospitalaria del hospital general de Valencia. En el trabajo analiza los pasos que se llevaron a cabo por el Consejo de la Ciudad en este sentido siguiendo el ejemplo del hospital general de Barcelona que fracasaron ya en el primer intento en 1482 hasta que al final culminaron ya con la sentencia de Fernando el Católico cuando ya la situación económica y la inolvidión del hospital general pues abocaron a la constitución del centro y comienza ya la singladura del hospital y lo va a hacer de la mano de Mariluz Terrada Mariluz López Terrada que es la que mejor conoce el centro para el siglo XVI con el trabajo con una institución asistencial renacentista en el Hospital General de Valencia durante el siglo XVI el digamos que la estructura que se ha hecho en los trabajos es básicamente desde el punto de vista cronológico porque así venía impuesto por la biología existente las cesis doctorales que se habían hecho se centraban básicamente en siglo por siglo a analizar la evolución del hospital porque no olvidemos que a pesar de la importancia que tiene el Hospital General de Valencia resulta curioso como no hay una historia moderna con una metodología científica actual sobre el Hospital General de Valencia y este es el primer libro que tenemos no es un trabajo académico pero es la primera síntesis que vamos a tener de este Hospital General es más todavía no hay publicada una historia sobre lo que fue el Hospital General en el siglo XX ¿cuál es la historia del Hospital General del siglo XX? pues está por hacer en buena parte y como decía Marilu López Herrada se encarga de ver la organización el funcionamiento durante esta centuria a partir naturalmente de la construcción del nuevo edificio contando con esos dos cruceros que todavía han sobrevivido en parte del estilo granacentista un edificio espectacular que por eso llamaba la atención de viajeros y cronistas y ahora también la administración la gestión del Hospital General que estuvo indiscutiblemente unida a la ente urbana a los ciudadanos dedicado naturalmente capítulos a los enfermos su procedencia las enfermedades etc. es decir que el que quiere conocer respecto social médico sanitario etc. del hospital va a tener este libro como una referencia ineludible en el futuro y ya en el 600 naturalmente el Hospital General gozó de una fama de la sociedad de la época de su gran consideración como Mercedes Pilar lo remuestra en ese trabajo del Hospital General en la provincia del siglo XVII donde la autora nos introduce también en las instalaciones del centro en los enfermos que nos pueblan en particular los dementes que siempre fueron muy importantes no olvidemos que ese hospital del Foix e Innocence mantuvo ahí todo su peso toda su especificidad durante siglos hasta que se crea el manicomio por iniciativa de la diputación provincial etc. se profundiza en el marco jurídico en los órganos de gobierno que experimentan ya una serie de daños porque durante cinco siglos obviamente el hospital general no iba a parecer inmutable sino que sufrió numerosísimos cambios como puede conocer el lector que tenga la paciencia de verse estas apretadas apretadas líneas y seguimos avanzando en el tiempo que llegamos al siglo XVIII donde Concepción Ciscar realiza una magnífica síntesis en este trabajo que lleva al Hospital General de Valencia en el 700 comenzando por realizar esos cambios sabidos en los edificios las nuevas edificaciones para los locos algo cual se devolvió el antiguo teatro anatómico las finanzas del centro el centro siempre estuvo ahogado por las finanzas o sea que esto no es una jurada no pensemos que las dificultades económicas son de ahora o el Consejo de la Ciudad estuvo y tuvo deudas por algo por un tubo desde los siglos medievales hasta el momento presente y lo mismo el hospital la diputación etcétera pero sobre todo lo importante son los cambios sabidos son los órganos de gobierno a partir en 1685 donde pasa donde pasa de un gobierno tradicional de preferencia laica y ciudadana a depender ya de un poder real e inéficaz por otra parte pero además de los enfermos y brócol en el hospital general desde su fundación hubo una casa de expósitos cuya trayectoria ha estudiado en Majavera Javedanchaco yo todavía recuerdo haber visto ahí cuando uno pasaba por la calle Quevedo esa esa el torno el torno que había en lo que es la iglesia de San Carlos Borromeo un edificio propio donde salvecaban los niños expósitos borros que no existían los antiguos medievales hospitales medievales valencianos este hecho que puede parecernos intrascendente era de una importancia sustancial para garantizar la subsistencia la vida de algunos porque morían como chinches de estos espósitos pero también tengamos en cuenta que muchísimas ciudades españolas y europeas no existían este tipo de instituciones y trataron en implantarse naturalmente aquí se analiza también la figura del par de botas que es el carcamadillos de las nodizas y con ejemplos de fotografías realmente impactantes ha costado muchísimo encontrar material gráfico por ejemplo para este trabajo porque no quedaron pero quedan cédulas quedan fotografías de nodizas con los niños etcétera etcétera y ya el siglo XIX trae importantísimos cambios en el hospital general tal como nos enseña el de Osigir Barona en su trabajo de hospital provincial a hospital general el proceso de modernización asistencial bueno pues el hospital atendía a enfermos pobres también pero estaba abierto toda la sociedad en general de hecho que las asistencias sanitarias los ricos la hacían sus médicos particulares y que fue también la sede de la facultad de medicina y lo más importante fue la progresiva transformación en un hospital moderno que atendiendo las novedades de la demanda social y de la medicina trataba de introducir novedades en el modelo de organización de todo ello nos hablará después el doctor Barona que también tiene otro trabajo sobre el hospital general y las noves corrientes de la ciencia médica no insisto en este tema porque posiblemente pues será el tema de su conversación pero aparte de ser un centro asistencial el hospital también es un centro físico es un edificio un marco físico que lo convierte en el centro de un maripinto espectro espectro de ahí que haya dedicado aspectos o apartados a analizar los cambios habidos en la arquitectura del hospital de lo cual se ha encargado la doctora Mercedes Gómez Ferrer experta que es la que mejor conoce la arquitectura de nuestro hospital desde que comienza hasta su derribo lo cual no ha sido tarea fácil como ella misma sabe de lo cual naturalmente quiero agradecer todo su esfuerzo por las dificultades físicas que ha sufrido últimamente pero el resultado ha sido magnífico gracias a esos estudios sobre la arquitectura del hospital general naturalmente vemos aquí toda esa evolución y como fueron quedando inservibles muchos edificios dependencias etc hasta llegar a los años 60 en que ya era totalmente inviable un centro de estos en el centro de la ciudad y se hizo realidad en el año 60 y que era la fundación del nuevo hospital mejor dicho la inauguración del nuevo hospital un proyecto que como en Valencia son proyectos casi casi centenarios hasta que ven la luz repito que databa de 1931 entre la guerra las relaciones el no hay dinero la crisis y las divergencias entre políticos y demás pues la cosa tardó en ponerse en marcha y naturalmente este bloque temático en torno a la arquitectura se cierra con el trabajo de Miquel Rosselló y Rafael Soriano sobre la intervención arqueológica en los terrenos del antiguo hospital general que se llevó a cabo tras el derribo y como digo sobre todo de la construcción del movimiento de este centro y son unas instalaciones de gran importancia porque nos permiten construir la planta del hospital los materiales que aparecieron la cerámica la vasilla con los anagramas del hospital etc materiales que fueron utilizados en una exposición sobre el hospital del Sinocens y demás hace un par de años por el municipio naturalmente hay algo importantísimo un tramo islámico de la sequía Favara muralla de la época islámica también etc etc y por último el tercer gran bloque que he dedicado a la proyección pública que el hospital general tuvo en la ciudad de Valencia comenzando por sus relaciones con el estudio general que analiza también con todo detalle José Luis Barona en su estudio del hospital general y el estudio general de Valencia a partir de 1499 en que se funda el estudio general por nuestra querida universidad porque nos llevó que desde 1462 en Valencia se venían haciendo intervenciones cirúrgicas por el colegio de cirujanos y en las del trabajo naturalmente lo que sirvió la enseñanza de la medicina con todo su salud y bajo y sobre todo las profundas renovaciones habidas en los últimos tiempos como ven un contenido riquísimo que además como digo va con un aparato gráfico formidable pero hay también facetas del hospital general que el público conoce poco o que han olvidado los que somos mayores pues todavía nos acordamos de esas corridas benéficas del hospital a beneficio del hospital general o el trabajo de José Luis sidera en torno al hospital general y el teatro donde repasa la revolución los orígenes del teatro moderno valenciano pero sobre todo la implicación que este teatro que luego es el principal va a tener con el hospital general como proveedor de fondos porque uno el hospital como esencialmente siempre está a los casos de fondos siempre hay alguna solución pues buscar fondos donde en las representaciones teatrales y en las corridas de toros hoy el estado busca la gasolina el tabaco y en el alcohol pues entonces era el teatro y los toros fueron unos buenos precedentes por lo menos se divertía la gente junto a que el teatro naturalmente los toros y aquí la investigadora Concha Baeza nos hace un trabajo de un tema que conoce muy bien ya había escrito un libro recientemente precisamente sobre el tema a partir de esa vinculación y de esos privilegios reales en torno al hospital los dos últimos trabajos son trabajos muy interesantes el último me llegó ya fuera de pedido pero le di a doctor el plazo de una semana y el plazo de una semana me lo entregó pero no quería que el libro saliera sin él porque como decía anteriormente no hay ninguna obra exclusiva sobre el siglo XX y el hospital general y mira por donde este este chico que ahora es doctor Javier García Fernández acaba de hacer la tesis doctoral sobre el tema y me propuso un tema que era el hospital provincial durante la guerra civil española el 36 al 39 tema que era totalmente una novedad y sigue siendo una novedad le dije que sí inmediatamente lo acepté cumplió con el plazo previsto y el resultado es un magnífico trabajo donde podemos ver todas las necesidades por las que regresó el hospital con un magnífico aparato gráfico en estos tres años de guerra como se vio desbordado superado por los cambios que se llevaron en estos tiempos la militarización las carencias las dificultades etcétera etcétera y naturalmente el último trabajo es el de llevar a cabo pues por Sergio Blasto José Manuel Viranzo que se titula la Casa Grande la Tegua Salud donde repasa el territorio del hospital general universitario en la transición política y sanitaria desde el año 75 hasta finales del siglo hasta los años prácticamente en la actualidad donde analiza pues esa incrocija del año 1999 el proyecto ejecutivo y los cambios llevados a cabo en el año 2000 y 2002 y naturalmente las nuevas estrategias llevadas a cabo hasta la fecha encaminadas en definitiva a ser más efectivos y más eficientes que es el objetivo siempre del hospital por lo tanto pues un primer volumen denso en contenido y el segundo volumen como ven aquí que se subtitula la memoria gráfica y esto se explica por ese dicho de que una imagen pare más que mil palabras y esto es lo que he pretendido con este segundo volumen conmemorativo fíjense que en cuadernación bellísima las cuartas son bellísimas y aquí naturalmente nos encontramos ante un hecho y es que cada vez son menos los barcos que nos recuerdan cómo era ese hospital de antes de 1972 a lo mejor viene a la memoria la portada bótica el crucero y el capitulero por eso el interés que yo considero que tiene la recuperación de lo que fue la memoria visual de este hospital general hay que señalar que no ha sido fácil elaborar este volumen tanto por la dificultad de escoger el material y de encontrar material gráfico sobre todo para los tiempos antiguos como por la dificultad que tenía darle un hilo conductor para lo cual se ha escogido el hilo cronológico y sobre todo porque faltaban materiales de calidad para una buena reproducción pero también he de decirles que a cumplir esto se ha quedado en el tintero como por ejemplo hacer una categoría de médicos ilustres valencianos médicos históricos con tonofilio y morte este mi caso que yo etcétera etcétera bueno pues eso aprendería lo difícil o no decir imposible que ha sido recoger material gráfico incluso procedente de instituciones universitarias médicos etcétera no ha habido posibilidad de hacer un repertorio gráfico de esos médicos valencianos más ilustres algunos siguen los que hemos conseguido 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 pero aquí quiero incidir que esa dejadez de los valencianos tanto particulares como instituciones que es algo que nos desespera a todos aquellos que estudiamos cualquier tema de nuestra casa no hay activos no hay nada el volumen aparece dividido en una serie de apartados que van desde el siglo XV hasta nuestros días y dispone de unos breves textos introductorios para contextualizar para contextualizar históricamente estas imágenes. Pensamos que, naturalmente, estas imágenes son de gran valor en sí mismas y, sobre todo, porque muchas de ellas, la mayoría, son apenas conocidas, porque están, la mayoría también, como digo, en los archivos. Y comentamos la iconografía, por ejemplo, con una serie de portadas de los libros de mayordomía de los administradores de este Hospital de los Inocentes, donde se figuran los libros con los escudos de estos administradores. Entre ellos, por ejemplo, el de Jaume Roth, que fue uno de los administradores, como ven, de una gran belleza gráfica. Es imposible de ver, salvo que te vayas a consultarlos en el archivo. Y aquí tenemos escudos de los Wow, de los Peñarrocha o del propio Jaume Roth, como decía. Lo conseguimos con un bello privilegio alocivo a las comunidades de toros por Felipe V de 1639, también para conseguir fondos, como decía. Y, naturalmente, había dicho que los coronistas, quejeros, etcétera, que pasaron por aquí, no dejaron su memoria. Bien, pues, también hemos producido algún libro, como el recuerdo de una visita al Hospital Provincial de Valencia, donde se aparece lo que este visitante, la impresión que tuvo este visitante al contemplar, naturalmente, el hospital. Imágenes, naturalmente, muy conocidas, las de la Diputación de 1927, referente al Hospital Federal, muy reproducidas, como digo, pero que nunca se había reproducido íntegramente, como se hace aquí, ahora. También una visita de la Corporación de San Luis Gonzaga al hospital o la obra inédita Hospital Real y General de Valencia, pasada en el presente y futuro del año 1947, donde están todos estos proyectos de llevar a cabo el hospital. Claro, naturalmente, los discursos de inauguración del nuevo centro hospitalario en diciembre de 1962, más todo un bloque de fotografías en blanco y negro que recuerdan a ese personal que estuvo en los años 60 en el centro. En cualquier caso, la imagen es la protagonista de este segundo volumen. Un volumen, los dos volúmenes, mejor dicho, o un libro al cual quiero, para cerrar esta intervención, dar una serie de agradecimientos, comenzando, naturalmente, por el gerente del hospital, el Sergio Blasco, confió en mí la capacidad para coordinar el volumen a todos los miembros de la Fundación Hospital Real y General, particularmente, a Don Salvador, donde él y Antonio Cantó, que me han honrado con su amistad y me han prestado toda la ayuda que han tenido en sus manos. Naturalmente, no quiero olvidar tampoco a la secretaria de la Fundación, a Elena Clemente, sin cuya eficacia es que en coordinación el libro hubiera costado mucho más. A los fotógrafos Luché Vicente Rodríguez y Francisco Caparrós, que se han encargado de que el libro consiguiera una extraordinaria calidad visual. Y, naturalmente, la portada de José San León, la portada extraordinaria de, quizá, uno de nuestros mejores artistas abstractos. Lógicamente, algo a hacer de Francisco Sánchez, autor de los textos introductorios en el segundo volúmenes, y también por los fondos que nos ha prestado para realizar los dos volúmenes. Quiero agradecer, lógicamente, a Pepe Cimeno, que se ha encargado de conseguir la belleza formal del volúmen, la maquetación del mismo. A Gráfica le permita por ese trabajo tan extraordinario que ha llevado a cabo en sus talleres de paterna. En definitiva, decirles que como coordinador me siento particularmente satisfecho por el resultado conseguido, gracias a ese trabajo equipo, y espero que todos ustedes disfruten con la contemplación de un libro, lo que estoy seguro que será un hito en la historia del hospital y también en la historia y en la memoria gráfica de Valencia y de Sistema. Muchas gracias.